Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola, hola mis chicos y chicas menores, nuestro mejor refugio, el más seguro, saben dónde está, en Jesús. Así que abrázate a él en este lindo viernes, te saluda tu amiga linda. Y ahora vamos juntos y aprendamos más en otra aventura de la Biblia. ¿Listos? ¡Comencemos! El versículo para hoy dice, El Señor le respondió, Las hijas de Zelo Jefad tienen razón, Asígnales una porción de tierra entre los hermanos de su padre y que la herencia de su padre pase a ellas. Números 27, 6 y 7 ¿Sabías que las hijas de Zelo Fejad se llamaban Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa? Y la historia se titula, Las hijas de Zelo Fejad. Dios dio leyes justas para que su pueblo viviera bien, comenzó el papá en el culto. Hay un incidente en el libro de números que nos habla de la herencia. Cada familia recibiría su heredad al llegar a la tierra prometida, que debía conservar y traspasarla a la siguiente generación. Pero Zelo Fejad no tuvo hijos varones, sino cinco hijas. Ellas no iban a heredar porque el derecho de herencia era para los varones. Así que ellas tuvieron valor y fueron a hablar con Moisés y le preguntaron si ellas no iban a tener herencia entre su tribu. A Moisés le pareció que debía consultarlo con Dios, como todo lo que hacía, y Dios le dijo que ellas tenían derecho, pues si en una familia no había varones, ellas debían recibir la herencia. Moisés les dio la respuesta y ellas estuvieron contentas. Que interesante que Dios diera respuesta a la solicitud de las hijas de Zelo Fejad, exclamó Susana. Sí, Dios se interesa en darnos respuestas a nuestras peticiones. Es significativo este caso porque ellas fueron muy valientes. Probablemente había otras familias en la misma condición, pero no se atrevieron a preguntar. Ellas sí y sus nombres quedaron registrados en la Biblia. Qué bueno es Dios, le importa a sus hijas y sus hijos, comentó Mateo. Es tan bueno que se interesa por todos nosotros, concluyó el papá. Querido Dios, gracias porque escuchas mis peticiones y las respondes. Amén. Que sigas teniendo un día súper genial. Abrazo tototes de oso. Y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. Hasta luego. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima.